Sopas de birras terror y esto es un secuestro No se va en muro, no se ve en el cielo caigan las virgens como el sanferro que caigan como el celón dorado que es niegue a la gente junto a mi diablos que caigan de una vez Caerán, caerán, caerán Si les dejamos caer oh 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 Reventó la burbuja y nosotros con ella que exploten Y así mi cacho de mierda que los empazan Aborando el campo para que puedan comerlos Somos hermanos, quedan por fin, lo quedan en el suelo Y sus rutas abajo, nos cogemos Mejor el golpe de nuestra vida Espargan por mil, cargarida, jodida Que caigan, que caigan Que caigan de una vez Si les dejamos caer Que caigan, que caigan Que caigan de una vez Si les dejamos caer Que caigan, que caigan Que caigan de una vez Si les dejamos caer Que caigan, que caigan Que caigan de una puta vez Dejemosles caer